Buenas muchachada, hoy os vamos a contar, que era hora, eh, Chirimiri, de Fernando Pérez Hernando, editorial Calandraca. Chirimiri. Sopla el viento. Cada tarde, mamá pájaro regresa a su árbol. En él vive tranquila junto a sus cuatro pollitos. En la copa del árbol vive Ruth, que sólo pilla con la letra U. Bajo ella es su hermano Thor, que sólo aprendió la O. Una rama más abajo vive Lily, que sólo trina con la letra I. Y bajo ella, René, que sólo canta con la letra E. Al otro lado del árbol descansa su mamá, que sabe hasta la letra. De pronto comenzó a llover y se mojó la cabeza de Ruth. Ruth bajó de la rama de Thor y le preguntó... ¿Puedo cuidarnos con tu ostocuporo do yogur? Por supuesto, contestó Thor. Un minuto después, varias gotas de agua golpearon las cabezas de los dos. Ruth y Thor bajaron a la rama de Lily y le preguntaron... ¿Puedo cuidarnos con tu ostocuporo do yogur? ¿Persipiste? Contestó Lily. Los pajarillos se acomodaron, pero otra vez el agua comenzó a caer sobre los tres. ¡Un, dos, tres! Ruth y Lily, empapados, volaron hasta la rama de René y le preguntaron... ¿Puedo cuidarnos contigo ostocupor y do yogur? ¡Persipiste! Contestó René. Apenas dijo esto René, cuando de nuevo el agua se abrió paso entre las hojas, mojando las plumas de los cuatro. Uno, dos, tres y cuatro. Ruth, Thor, Lily y René miraron a su mamá y la despertaron gritando... ¡Mumú, Mimé, Mumí, Mimó! ¡Estemos en popedos y no sabemos qué hacer! Venid conmigo a este otro lado del árbol, les dijo ella. Muchas gracias mamá, eres la mejor, gritaron los pollitos a coro. Y juntos los cinco se acurrucaron. Pero soplaba el viento. Y colorín colorado, este cuento se ha cagado.